Pastora Lape, usted comenzó explicando quién era. Nos dijo que llevaba sólo el nombre de su madre. Y con eso ya pudimos adivinar que en su infancia sufrió de la ausencia de su padre. Después de todo lo que ha pasado, ¿puede usted sentir la ausencia que le causó a nuestros hijos? De madres y padres que les fueron arrebatados. ¿Usted dijo que Gilberto Echeverry era un aliado para la paz? Entonces eso quiere decir que usted sabía que era su par. Usted habló de la ceguera y de la sordera que produce la guerra. Pero ya no estamos en la guerra. Ya tenemos que volver a ver y a oír. Usted habló del valor de la palabra. Del horror, de la violencia de las palabras. Yo le quiero hablar de la sanación de las palabras. Porque cuando yo estaba en cautiverio y oí por la radio que uno de los muchachos que habían sobrevivido de milagro a la matanza de Urrao contaba como Gilberto Echeverry, mi amigo, se había arrodillado ante el comandante que él consideraba su amigo y le había suplicado de rodillas que no lo matara. Esa imagen me obsesionó durante años. Tuve pesadillas. Alguna vez me acuerdo que me robé un machete de uno de los guardias para poderme volar. Y me volé. Y a los días me recapturaron. Y me castigaron. Y llegó el muchacho enfurecido a decirme Ingrid yo había confiado en usted yo había dejado ese machete ahí confiando en usted y usted me lo robó. Y yo lo miré y le dije ¿Usted confió en mí? ¿Y yo acaso puedo confiar en usted el día en que a usted le den la orden de matarme? ¿Usted qué va a hacer? ¿Yo podré confiar en usted o usted me va a matar? Y el muchacho se fue con los ojos aguados. Y yo necesito ver los ojos aguados de ustedes. Gracias. 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 Gracias.